Después del rezo, la tradición es ir a comprar y sacrificar el carnero. Está prohibido hacerlo en casa. En Ceuta usan por primera vez mataderos móviles que se han repartido por toda la ciudad. Este año la cosa va más mejor y más ordenada. Los que nos han puesto aquí de mataderos, la verdad, ojalá que habrá más. Habrá más para que no se acumule las cosas y estamos contentos. Como todos los alimentos este año, el cordero está más caro. Este año, lamentablemente, el cordero ha estado por las nubes. Tenemos que pedir a los ganaderos que sean más sensibles con la gente que menos tienen. Le donamos algo, ¿sabes? Por lo menos para que ellos también tengan algo y ya está, y salimos todos ganando. Porque de las tres partes en que tienen que dividir el cordero, una es para quien no tiene. A los pobres tenemos que darle algo. Y un parte a la familia, la que sobra para la casa. Y se lo llevan a casa para empezar la fiesta.